Esta noche, en Más Deportes, el Águila de Veracruz fue eliminado por sultanes de Monterrey en semifinales de la Liga Mexicana de Softball Femenil. La selección veracruzana de halterofilia se alista para su participación en la etapa regional de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El puerto de Veracruz será sede de la etapa macro-regional de triatlón de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Todo esto y Más Deportes por la señal de TVMás. Amigos de TVMás, tengan ustedes una excelente noche. Permítanme darles la bienvenida a esta emisión nocturna de Más Deportes. A nombre de todos los que hacemos posible este y los diferentes espacios deportivos, los invito a que se queden conmigo los siguientes 30 minutos llenos de información deportiva. Vámonos rápidamente con la información porque en el mes de abril Veracruz va a asistir al campeonato regional en cuanto a los Juegos de la Comisión de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Esto en la disciplina de halterofilia. El evento se va a llevar a cabo en Tlaxcala. Hay que recordar que la halterofilia le regaló 10 medallas de oro a Veracruz en los Juegos Nacionales del 2023. El entrenador de halterofilia, Luis Tapia Arismendi, habló sobre las próximas competencias para los atletas veracruzanos en lo que corresponde al levantamiento de pesas. Lo que se refiere a Juegos CONADE, me pasaron 11 chicas y chicos a la etapa regional que va a ser del 11 al 14 en el estado de Tlaxcala de abril. Entonces, bueno, pues estamos trabajando muy duro para que se den buenos resultados y pues tratar lo más que se pueda a la etapa nacional que parece que va a ser en Capeche. Tapia Arismendi señaló que el grupo que hará el viaje está integrado por 11 deportistas que buscarán dar su mejor actuación. Llevamos un condigente de 11 atletas, entre ellos llevamos, todos son buenos, lo que pasa es que a unos les falta un poquito más tiempo de trabajo, unos ya tienen más tiempo, como es el caso de Amairán y Chacit Reyes, que es una niña que vamos peleando medallas, si Dios quiere, nos ve muy bien, al igual que con Yarex y Parra Salazar, y con Lizbeth, Amairán y Lizbeth también, que va muy fuerte. Y por mencionarte algunos, también llevamos ahí a Óscar Daniel, que también va muy fuerte. Y bueno, ese es el condigente que llevamos ahorita hasta Juegos Regionales Conado. Es importante destacar que el semillero de nuevos talentos está trabajando a buen nivel, comentó la entrenadora Itzel Hernández. Nuestra intención es hacer nuevos atletas desde abajo, desde niños, iniciación deportiva. Y bueno, esperamos que ahorita en marzo empezar con las visorías, con pequeños atletas, para poder crecer este deporte que es la halterofilia. Este contingente buscará obtener resultados positivos en esta competición de Juegos Conade. Reportó para Más Deportes, Magno López. Vamos a cambiar de deporte y platicar acerca de softball, porque el equipo de Sultanes de Monterrey ganó al Águila de Veracruz en el último juego de la serie, para avanzar a la gran final de la llamada Serie de la Rey. Del rival será el equipo de Charros de Jalisco, esto en la naciente Liga Mexicana de Softball Femenil. El equipo Sultanes de Monterrey remontó una pizarra adversa de 2-0 y ganó 5-2 al Águila de Veracruz en el quinto y definitivo juego del Playoff, para ganar la Serie 3 juegos a 2 y avanzar a la final, en donde jugará la Serie de la Reina ante Charros de Jalisco, que eliminó por barrida a Diablos de México en la Liga Mexicana de Softball Femenil. Fue una serie cerrada en la que tuvieron 2 juegos a extra inning para definirlos en muerte súbita, y que mantuvo la moneda en el aire hasta el último out, pues el Águila, en el cierre de la séptima, en este último juego, dejó a 2 corredoras en base, con la esperanza de empatar y seguir con vida. Las Gloriosas respondieron de mejor manera en el Playoff, considerando que fueron cuartas y enfrentaron a las regias que fueron líderes del standing. La Serie de la Reina se juega esta semana abriendo en Guadalajara y cerrando en Monterrey, Nuevo León. Tristes por el resultado, al final todo el mundo queríamos más, es el objetivo siempre de los equipos, pero muy contentas con mis jugadoras, se los dije, yo estoy muy orgullosa, pelearon hasta el final, llegamos a un lugar donde la gente no esperaba, y yo ya les dije que van a tener su revancha, y que lo hicieron increíble, la verdad que mi respeto es para Gillian, lo hizo extremadamente bien, y sé que vendrán cosas buenas, porque el equipo ya demostró lo que son, que son guerreras. Como siempre se dijo, somos una familia, y el equipo en la recta final de la temporada se unió en el mejor momento, que fue cuando despertamos, fue cuando le ganamos a Tabasco, y desde ahí ellas no se soltaron, y hubo un gran apoyo entre ellas, y las que no jugaban apoyaban, y se demostró, se demostró que todo el mundo confiaba entre ellas, y se demostró llegar al quinto juego no es fácil, y pudimos demostrarlo. PRTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Un reconocimiento para este equipo femenil del Águila, que se mete hasta semifinales en esta primera temporada de la Liga, y esperar que el próximo año ya no sea la semifinal, sino la llamada serie de la reina. Y hablando ahora de los varones, también del equipo del Águila de Veracruz, ya cumplió con su primera semana de pretemporada, esto previo al torneo 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. El Águila de Veracruz tuvo su primera semana de pretemporada de cara al torneo 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Durante la semana fueron reportando más jugadores, y para ir entrando en calor, ya tuvieron su primer juego enfrentando a un combinado en Ciudad Mendoza. Se espera que en la semana reporten la mayoría de los nacionales y extranjeros que forman parte de la base titular del AVE. Hablan los juveniles Carlos Arellano, que ya debutó la temporada pasada tras la lesión de Alexia Marista, y Ricardo Rincón Jr., quien fue firmado por el equipo. Estuvo en la Liga Invernal y espera debutar e iniciar su camino. Rincón Jr. es hijo de Ricardo Rincón, el pitcher veracruzano que militó en grandes ligas. La verdad muy contento, muy emocionado por las cosas que se vienen. La verdad emocionado de que el Juego de Estrellas va a ser aquí en Veracruz, y emocionado por comenzar una nueva temporada. Pues nada, que es un comienzo de una carrera grande, que esperemos con el favor de Dios, y vendrán cosas mejores. Trabajaré para mejorar cada día más y siempre a crecer en cualquier aspecto de la vida. Y obviamente aspirar a un campeonato aquí para el Puerto Garocho. Es algo que hay que resaltar y la verdad muy a gusto, muy a gusto aquí con el equipo de Veracruz y muy a gusto con todos mis compañeros también. Representa mucho orgullo el poder intentar este año hacer mi debut, que espero que así sea, y pues qué mejor que con el equipo de aquí de Veracruz de mi tierra. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Los integrantes de la Escuela Xolo Escuincle de Coatzacoalcos clasificaron al evento Macro Regional 2024 de triatlón en los Juegos de la Comisión de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Tres integrantes de la Escuela Xolo Escuincle de Coatzacoalcos calificaron al Macro Regional 2024 de triatlón de Juegos CONADE. Los alumnos de la organización a cargo del entrenador Cristian Rivas consiguieron su calificación en el selectivo estatal Veracruz desarrollado en Playa Regatas de Veracruz-Puerto. Baltasar Martínez, de la categoría 14-15 años varónil, ocupó la primera posición en la prueba de triatlón con marca de 17 minutos 49 segundos, luego de cumplir con el recorrido presupuestado de 300 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo y uno de pedestrismo. Dilan Orozco de la 13-15, Yelani Blanco por la 16-17, ambos en duatlón, se situaron en la segunda plaza cronometrando 11.22 y 17.44 minutos. Dilan superó el circuito marcado de 300 metros de nado y un kilómetro y medio de carrera a pie. Por su parte, Alani nadó la misma distancia y corrió dos kilómetros y medio, estos últimos, quienes comentaron que el trabajo realizado previamente les permitió subir al podio. Martínez señaló que en la siguiente ronda del proceso clasificatorio, tratará de obtener su pase a la etapa nacional. Los resultados fueron muy buenos, esperados después de tres años logré, porque llevo tres años en el TRI, logré calificar otra vez, gracias a Dios, a los estatales. Ahora voy al macro y espero llegar mucho más fuerte que con todo. Yo creo que va a estar muy fuerte, pero para eso estamos entrenando, para darle todo y calificar otra vez a los nacionales. El regional se celebrará el 24 de marzo en la misma sede. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Como lo adelantaba Luis Enrique Martínez, Veracruz será sede de la etapa macro-regional de triatlón en estos Juegos de la CONADE. Veracruz será sede de la etapa macro-regional de triatlón de los Juegos Nacionales CONADE, último filtro de cara a la etapa final, la cual tiene como sede la ciudad de Campeche, confirmó Marco Antonio Sánchez, titular de la Asociación Estatal de la Disciplina. Tenemos el macro-regional, aquí mismo en Veracruz ganamos la sede, y bueno, pues va a ser el 24 de marzo también, aquí mismo en el municipio de Veracruz, en Playa Regatas, y para ese evento vienen, son dos estados, bueno, son prácticamente 10 estados, incluyéndonos a nosotros, más la UNAM y el IMSS. Entonces, ya también lo tenemos en puerta. La delegación veracruzana está conformada por un total de 55 atletas, 25 en la rama femenil y 30 en la rama varonil. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. Vámonos a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, con Mauro Sandoval, quien nos tiene más detalles en cuanto a la información deportiva. Mauro, te doy la bienvenida, excelente noche. ¿Cómo están compañeros? Buenas noches, un gusto y un placer saludarles desde la ciudad y puerto de Veracruz, para ser exactos, desde el segundo piso de Plaza Acuario, en las instalaciones de la delegación Veracruz-Boca del Río, de Radio Televisión de Veracruz, para platicarles acerca de lo más destacado que va surgiendo del deporte en la zona, y es que, bueno, lo que es la selección veracruzana de aguas abiertas ya tiene 19 elementos de cara a lo que va a ser la fase final de los Juegos Nacionales con ADE, pero esperan que en los próximos circuitos de este evento de aguas abiertas pueda ya quedar conformado el grupo final para los Juegos Nacionales con ADE. Hablamos precisamente y escuchamos a Mario Villarreal, el titular de la Asociación Estatal de la Disciplina. Mario Villarreal, presidente de la Asociación Estatal de Natación, confía en que un grupo de al menos 20 nadadores puedan clasificarse a la etapa final de aguas abiertas de los Juegos Nacionales con ADE, a la espera de que el representativo quede conformado en la fecha que tiene como sede Puerto Vallarta. El evento anterior, que fue en Catemaco, fue un selectivo rumbo al Campeonato Nacional, que a su vez será clasificatorio a Juegos con ADE, entonces estamos trabajando en ello. Clasificaron 19 nadadores veracruzanos, de los cuales todavía nos quedan tres fechas más para que puedan integrarse más nadadores. Yo creo que vamos a tener una selección aproximadamente de 20 a 24 nadadores, todavía están buscando su lugar. El evento nacional que se va a llevar a cabo será del 20 al 24 de abril en Puerto Vallarta, y de ahí se determinará ya la selección veracruzana final que iría a Juegos Nacionales con ADE de aguas abiertas. Las categorías selectivas a los Juegos Nacionales con ADE son 12-13 años, quienes nadan una distancia de 2.5 kilómetros, así como la 14-15 años con un circuito de 5 kilómetros, 16-17 años con 7.5 kilómetros, y 18 y mayores con un recorrido de 10 kilómetros. Las próximas fechas del cereal de aguas abiertas se disputan en Yucatán, Baja California y Chiapas. Con mucho éxito a los veracruzanos, ojalá y logren el objetivo que tienen contemplado, que es de 24 nadadores. Entonces, regresamos con ustedes cámaras y micrófonos, que tengan una estupenda noche. Gracias, Mauro, que tengas excelente noche también hasta la zona cundorbada Veracruz, Boca del Río. Continuamos con más información, porque el equipo Tecuac del municipio de San Marcos de la Rama Femenil se mantiene invicto en el torneo que convoca y organiza la Academia de Baloncesto Halcones de Jalapa. La escuadra del Tecuac del municipio de San Marcos de León de la categoría Sub-10-12 de la Rama Femenil mantiene lo invicto en el Campeonato Intersemanal de Básquetbol que organiza la Academia de Baloncesto Halcones de Jalapa. Tengo varias categorías. Ahorita la más fuerte es la 2010, en la cual voy invicto en Femenil. Entraramos lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la noche. En diferentes horarios, niños pequeños, 4 de la tarde, siguiente categoría, 2012-2013, lo tengo a las 5 de la tarde y la categoría más grande, que es 2010-2011, a las 6 de la tarde. El cuadro femenil de la categoría 11-12 años mantiene la aureola de imbatible en un torneo sin duda de alto nivel donde el apoyo de los padres de familia es importante, dijo el estratega. Pues es gracias a los papás, al apoyo de los papás. La chamaca es una gran disciplina que traen constantemente, no faltan a entrenar y todo es una disciplina por parte de ellas. Pues para el desarrollo de sus habilidades dentro del baloncesto, obviamente tienen que ir a sentir, sintiendo la presión, el trabajo. Llevo trabajando con ellas un año, dos meses y se están dando los resultados. En su último compromiso para seguir invicto a la quinteta de San Marqueña, se impuso por contundente marcador de 59-18 a Toros de Jalapa, duelo celebrado en el gimnasio Cuadrepec, enclavado a la entrada de la Ciudad del Café. Para RTV Más Deportes, en cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Obazán. El entrenador de vólibol, Miguel Camacho Medina, trabaja con el programa AFEL de la Universidad Veracruzana, el cual ha dado buenos resultados en los alumnos estudiantes. El entrenador de vólibol, Miguel Camacho Medina, trabaja con el programa AFEL de la Universidad Veracruzana, el cual ha dado buenos resultados. Estos son alumnos que están pasando la clase que se llama AFEL, el nuevo plan educativo que tiene la universidad a través de créditos. Entonces, tenemos varios grupos. La participación en grupos de trabajo es importante para que los jóvenes saquen el mayor provecho de este tipo de programas que oferta la universidad. El AFEL es un área de formación que está presente en todos los planes de estudio de licenciatura y técnico superior universitario. Reportado para Más Deportes, Magno López. Más información para ustedes, por supuesto, porque se llevó con éxito la 17ª edición de la carrera atlética FRUS 2024 allá en Poza Rica. Esto el pasado fin de semana y contó con la participación de más de mil corredores de diferentes partes de la República Mexicana. Contando con más de mil participantes y en el marco de un aniversario más de la explotación petrolera, se llevó a cabo con éxito la edición número 17 de la carrera atlética del FRUS en Poza Rica, la cual tuvo como trayecto un total de ocho kilómetros y que comenzaría su recorrido desde la explanada del sindicato petrolero de la sección número 30 de esta ciudad hasta el estadio Heriberto Jara Corona este pasado domingo. El banderazo inicial de esta justa atlética se llevó a cabo por parte de autoridades municipales así como sindicales de la sección 30, llevándose la victoria en esta ocasión María Elena Aquino y Mario Alberto Ramiro, atletas de Atenpa en Puebla, tras participar corredores de diferentes estados de la República Mexicana. Y pues fue una carrera buena, desde un principio salimos a hacer nuestra carrera, a nuestro ritmo y pues gracias a Dios se dio el lugar. Sí, claro, gracias a Dios pudimos concluir la carrera y nos sentimos muy bien en la competencia. Tras concluir la carrera atlética las categorías mayores comenzarían las categorías menores, misma que se realizó dentro del pasado del estadio Heriberto Jara Corona, las cuales tuvieron también una gran participación de los pequeños atletas. Digo, es toda una fiesta, la familia se ha dado cita, yo siento que, bueno, como toda competencia, hay quien gana un premio, pero hoy ganamos todos. Sí, muy importante, sobre todo muy amena, muy contentos, todos los trabajadores petroleros de esta justa deportiva, donde tuvimos tres categorías que, bueno, verdaderamente unen más que nada a la familia. Esta premio se realizó por parte de Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, presidente del Fruz, así también estuvo presente el cuerpo de gobierno de la sección número 30 del sindicato petrolero, así mismo representantes de la Corte Roja Mexicana y José Juan Sonis Solís, secretario general. Desde el municipio de Puzarrica, Edwin González, RTV, Más Deportes. El club Fénix Swim de Coatzacoalcos obtuvo medallas en la llamada Copa Alebrije de Natación de Curso Largo. Esta actividad se llevó a cabo aquí en el puerto de Veracruz. Fénix Swim Club de Coatzacoalcos tuvo una buena cosecha de medallas en la Copa Alebrije de Natación de Curso Largo. La delegación de 15 nadadores que acudió a la competencia celebrada en el Centro Acuático Ley C Reforma de Boca del Río. Sobresan en pruebas como los 50 metros dorso, mariposa, 100 libre, dorso entre otras, recolectando un total de 22 preseas, 7 de primer lugar, 11 de segundo y 5 de tercero. En categorías que iban desde la 10 y menores hasta la primera fuerza, apuntó su director Monserrat Martínez resaltar que la agrupación fue la mejor de la zona sur, colocándose en el octavo puesto general con 287.50 dígitos. Estuvo el nivel muy fuerte, los chicos hicieron sus mayores esfuerzos, mejoraron sus marcas individuales, tenemos nadadores que ya clasificaron a lo que es el Arena Grand Prix que se va a hacer en Guadalajara, que es selectivo para Juegos con Nadie. Jimena Hipólito, campeona individual de la 11-12 años femenil, con 68 unidades, dijo sentirse orgullosa por lo hecho en el certamen. Mencionar que la acuática Nelson Vargas de la Ciudad de México se proclamó ganadora en la modalidad por equipos en esta edición, que sirvió para dar marcas para el Grand Prix de la disciplina, que se realizará en Guadalajara, Jalisco del 10 al 14 de abril. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Corrijo el evento allá en Leyes de Reforma en Boca del Río. En otra información, integrantes del Club Larvas Athletics de Coatzacoalcos calificaron al selectivo Estatal Veracruz 2024 de Atletismo. Nueve integrantes del Club Larvas Athletics de Coatzacoalcos calificaron al selectivo Estatal Veracruz 2024 de Atletismo. Atletas de categorías que van desde la sub-16 hasta la 23 consiguieron el pase al evento luego de dar las marcas necesarias, informó su director Josué García, quien señaló que los exponentes obtuvieron el boleto en pruebas como los 80, 100, 200 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de bala, disco, entre otras. La expectativa es que femeniles y baroniles puedan subir al podio. De hecho, la preparación ha sido muy exigente para ellos, estamos trabajando de lunes a sábado, días de pizza y días de pesas para que los chicos vayan muy bien preparados para esta etapa. Tenemos tres, cuatro atletas que están en el ranking, que están entre el 1 al 3, yo creo que van a ir al macro como 3, 4 muchachos del club. Damaris Reyes y Fernanda Vásquez de la sub-16 y 20 respectivamente, comentaron que trabajarán para mejorar sus registros en la siguiente etapa del proceso clasificatorio de juegos con ADD. Pues me siento muy contenta porque es mi primer año compitiendo, llevo cinco meses aquí y haber clasificado, pues sí, me pone muy feliz. Espero mejorar la marca, sí, creo que el entrenamiento me va a funcionar. Muy emocionada y al mismo tiempo muy presionada porque son muchos tiempos muy buenos que tengo que mejorar mi marca para poder ganar una medalla. El estatal se efectuará del 21 al 23 de marzo en Jalapa. Enrique Martínez, RTV, más deportes. La Academia de Artes Marciales Mixtas Gladiadores de Coatzacoalcos se alista para el torneo selectivo estatal con sede en Poza Rica. La Academia de Artes Marciales Mixtas Gladiadores de Coatzacoalcos entrena con miras a su nuevo compromiso, el torneo selectivo estatal. Es el evento que tiene en agenda la organización sureña, informó su director Fran Hernández, quien detalló que un grupo de al menos 25 contendientes, infantiles, juveniles y adultos irán a la versión que se efectuará en Poza Rica el 27 de abril. La mirada está puesta en el siguiente torneo que es el 27 de abril en la ciudad de Poza Rica. Ya es el torneo selectivo, este ya es un torneo selectivo estatal en el cual estaremos participando, primeramente Dios, con 25 atletas. Comento que buscan continuar con el buen paso en el año, recordar que recolectaron un total de 11 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce en el torneo de afilación amateur celebrado en el mes de enero en territorio veracruzano. Ahorita nuestro punto más importante a abordar es mantener el nombre de gladiadores en el lugar en el que se encuentra ahorita. Ahorita gladiadores gracias a Dios es un equipo fuerte, antes éramos un equipo fuerte pero en el ámbito de jóvenes y adultos ahorita gracias a Dios es un equipo que ya se está viendo ya está teniendo presencia a nivel estatal en el ámbito de pequeños. Entonces ahorita nuestra mira es reforzar ese nombre reforzar ese puesto y que ahora no nada más sea a nivel estatal sino a nivel nacional. La competencia es organizada por la Asociación de MMA del Golfo. Enrique Martínez RTV Más deportes. Prácticamente ya con los macro regionales en puerta Veracruz aspira a repetir una buena actuación en los mismos y clasificar al mayor número posible de elementos para los Juegos Nacionales de la CONAD hay que recordar que en la alterofilia Veracruz fue referente el año pasado. Con esta información me despido agradezco su atención y los invito a que sigan en la señal de TVMás.